Te puede enderezar, estoy aquí para probar que la vida está llena de cosas para enamorarte Vida buena, buena vida quiero darme, aquí seguimos, no hay opción para quitarse Vive el oto, no vengas, un minuto más Vive el oto, no vengas, de ganado mea Vive el oto, no vengas, de ganado mea Vive el oto, no vengas, un minuto más Te puede enderezar, estoy aquí para probar que la vida está llena de cosas para enamorarte Vida buena, buena vida quiero darme, aquí seguimos, no hay opción para quitarse Vive el oto, no vengas, un minuto más Vive el oto, no vengas, de ganado mea 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 Vive el oto, no vengas, de ganado mea